hoy vamos a emprender un viaje desde aquí a los jocotes este llama jocote invierneño pero antes de hacerles un llamado a suscribirse a la página pesca y turismo vamos a caminar una parte muy empinada para que ustedes puedan divertirse en sus lugares empezamos ya las casas se miran para allá abajo miren chulada de casa ese es un diseño español esa casa fue construida en mil 944 de lujo la primera casa del cantón de texas en esa parte de ahí el diseño calidad de casa y vamos en esta parte belleza para usted que sólo ve cosas diferentes aquí le tenemos algo natural original esa es la finca de Balmory y Marlene y Corea familia Corea Bonilla chula de finca cuando quiera visitarlos contáctese con Balmory Corea vea qué belleza se respira aire puro a continuación sólo les voy a dejar las imágenes no por eso no podré explicarles nada por la respiración que aquí se me altera ahí estamos suscríbase al canal pesca y turismo comparta y les estaremos dejando videos muy bonitos todo verde todo verdecito así queremos el planeta todo verdecito así queremos el planeta chula chula aquí hay piedras para construir mire esta mina propiedad de Balmory Corea suscríbase y turismo y turismo comparta y lo estaremos llevando al infinito y más allá suscríbase en la montaña de esa finca está la casa de la familia Corea Bonilla vean qué chulada se pueden escuchar el ruido de los motores pero no se pueden ver por la razón de que estamos cubiertos de árboles belleza natural pesca y turismo llega hasta sus hogares con estos deliciosos exquisitos paisajes bendiciones bendiciones cuídense estaremos mostrando más adelante otros videos